¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Nicte! ¡Feliz cumpleaños a ti! En este día de tu cumpleaños te deseamos que te la pases muy muy bien Nos invites al pastel, contigo la pasamos muy bien ¡Así es, Nicte! ¡Que la paz es padrísimo! ¡Que Dios cumpla los anhelos de tu corazón! ¡Y claro, invítanos al pastel! Me gusta el diafruesa, también la frambuesa, me gusta el chocolate, también el cacahuate Y si trae cereza, yo quiero una pieza ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Dios te ama!